Hola, muy bien. La verdad ha sido una semana pesada, pero los entrenamientos me han ido muy bien y pues trabajando como siempre. La verdad muy bien es como recargar pirlas para nosotras, recuperación, ir a descarga. Yo acabo de ir a descarga, entonces muy bien. Y ahora que va a ser el partido en casa, pues mucho mejor. No, sí, claro, creo que estas dobles sesiones son para sumar. Personalmente, pues a mí me gustan. Una parte es que se descansa aquí, comemos y esa parte también del descanso que el cuerpo técnico ve. Entonces estas dobles sesiones suman para el siguiente partido. Viene jugando bien. Es un equipo que viene a jugarnos al tú por tú. Creo que ahorita todos los equipos nos van a jugar así y entonces pues a jugar como siempre y a ganar. No, la verdad es una responsabilidad grande. Creo que pues me lo he ganado poco a poco y nadie me dice que ya lo tengo. Porque hay compañeras que vienen detrás de mí, que siguen trabajando igual y que la competencia esa interna es la que a mí me ha hecho sumar. Y ahorita vengo en buen momento, trabajando y pues a seguir sumando en lo que yo pueda al equipo. Gustavo pregunta, ¿quién es tu ídolo o ídola del fútbol? Ídolo es Marcelo. Mayra pregunta algo muy parecido a lo que me puedo provocar. ¿Qué es el siguiente vez que ha ganado un lugar en un equipo lleno de ídol? No, es increíble. Creo que tengo una responsabilidad grande y más también que soy de las más chiquitas en teoría que viene de abajo y creo que muchas niñas me ven y saben que también tienen oportunidad. ¿En qué posición te gusta jugar? Buena pregunta. O sea, he jugado delantera, volante, defensa, ahorita lateral. Y ahorita me está gustando lateral. ¿Cuál es tu opinión favorita? Tacos. ¿Con quiénes te llevas mejor en el equipo? Creo que con todas. Trato de llevarme bien con todas, pero me llevo más con, no sé, Fátima, Puma, Nicón. ¿Cuál es tu jersey favorito de las rayadas? El nuevo, el moradito. ¿Cuál es tu jersey favorito de las rayadas?